Bueno, nosotros estamos contentos porque esta cuenta pública ha sido un reflejo de exactamente lo que nosotros hemos hecho con los recursos que no son míos, los recursos son de la comuna, son de nuestra comunidad y por lo tanto uno tiene la obligación de decir que llegaron a la comuna aproximadamente 2.150 millones de pesos que fueron los ingresos propios y nosotros hemos buscado en que esos ingresos propios le sirvan a nuestra comuna en cada una de las contrapartes, en cada una de las becas que se han entregado en cada uno de los mejoramientos de caminos que se han realizado, en cada uno de los aportes municipales como lo que yo anuncié, que gracias a la aprobación del Consejo Municipal vamos a contar con los 22 millones del Ministerio de Salud y 20 millones que puso el Consejo Municipal para poder comprar la nueva ambulancia y además nosotros tenemos que financiar dos departamentos que son importantes como es salud y como es educación y colocar los compromisos económicos que ahí tenemos lo mismo pasa con el INDAP y con otras organizaciones sociales donde nos piden una contraparte municipal a lo mejor no es tanto, pero eso va sumando y por eso es que al final nosotros agradecemos que hayamos tenido finalmente un aporte muy específico de 2.150 millones y que esos aportes vayan a ser destinados exclusivamente a todos los proyectos a todas las actividades, a las inversiones que se han realizado en la comuna y a las iniciativas que van apareciendo durante el transcurso del año por ejemplo, para el año 2016 voy a tener que, o al que le toque, va a tener que decir que también el Consejo Municipal destinó una cantidad de 12 millones de pesos para desarrollar un programa de mano de obra porque de repente siento y pienso y así ha sido que a nuestra gente le falta trabajo entonces yo como alcalde debo buscar alternativas de que la gente tenga trabajo pero esa generación de empleo implica un recurso en este caso de la municipalidad por eso que los recursos están destinados más o menos para esas áreas y en esas condiciones y para esas situaciones ¿Nos podría adelantar algo de los planes que se tienen pensados para fomentar el empleo en Melipeuco? Bueno, ahí nosotros lo más importante es que los proyectos que se ejecuten sean proyectos que signifiquen el asegurarnos con una obra determinada que nos va a durar por 30 años pero que también tengan una implicancia en lo laboral y esa implicancia en lo laboral va a significar derechamente que mientras se ejecute el proyecto haya mano de obra contratada de Melipeuco que ojalá no sean 4, que sean 8, que sean 10, que sean 12 y que sea la gente que está, que sean parte de las familias nuestras y que nosotros queremos que sean los primeros beneficiarios y por lo tanto la obra tiene que estar asociada al empleo y al empleo que se genera cuando se construya en la plaza de armas, cuando se construya lo que va a significar los bomberos cuando se construyen las 50 alcantarillas que tenemos que colocar eso lo tiene que armar la gente y son proyectos que ya contemplaron contratar 10, 12 personas y un incremento importante en muchas áreas pero ha sido producto que hemos tenido proyectos y que hemos hecho una gestión suficiente como para que esos proyectos puedan ser generados es complejo comparar porque nosotros simplemente en el 2015 como yo lo mencioné vamos a recibir un proyecto para el agua potable de Alpehues, Abuelo y Cuncumiaque pero esos son 2006 millones de pesos que es una tremenda cantidad de plata eso es un poco más de lo que costó el parador turístico con el estadio municipal que ahí fueron 185 millones entonces es complejo comparar pero sí para allá va la cosa que vayamos generando y que a nuestra comuna le vaya quedando un rédito económico importante y esto en muchas otras áreas del quehacer de la comuna es de mucha importancia para nosotros los ciudadanos de la comuna porque debemos saber cuál es el trabajo que está haciendo el municipio y de esta forma es la única forma de informarse si yo no vengo no me voy a informar correctamente la cuenta la encontré muy real muy real, me gustó creo que ha cumplido los objetivos que se proponen las autoridades para la comuna que es trabajar por la comuna me sorprende mucho el grado de caballerosidad como fue dirigida esta cuenta pública hacia la comunidad hacia la comunidad que está presente y la que no está presente porque esto también va a ser mostrado a toda la comuna es sin duda sorprendente desde el punto de vista de lo que se ha hecho es una cuenta pública muy sólida donde yo creo que interpreto a todos los concejales donde cada uno, los del consejo, integrante del consejo y nuestro presidente que es el alcalde bueno, son parte de son parte de un trabajo que se ha hecho con respeto hacia la comunidad hacia las comunidades mapuche tratando de privilegiar siempre a la mayoría yo sé y lo digo con mucho respeto de repente uno quisiera hacer más pero lamentablemente no se puede particularmente porque no tenemos tanto acceso a recursos somos como una, entre comillas, pobre pero rica en querer hacer las cosas bien nosotros somos las personas que precisamente traemos estas necesidades a un consejo y el consejo, el alcalde de verdad con su administración también en su planificación va diciendo yo creo que esto y conversado con nosotros, consensuado esto sí, esto se puede es un poco lo que se ha logrado y se ha mostrado el día de hoy en la plaza de armas hubo participación ciudadana por lo tanto es un proyecto emblemático este propio gimnasio ¿cuántos años que tenemos un gimnasio como el que tenemos? es bueno, sí pero tenemos una muy mala acústica sin duda alguna que eso ahora va a cambiar un tremendo proyecto de gimnasio lo último también, fíjate que y ver también como la propia comunidad propone aquí el día de hoy la cuenta pública fue cerrada con una postura, con una presentación digo, de los baqueanos de Melipeu con esta agrupación y como también el consejo junto a su presidente la acoge entonces ¿para qué? para intervenir un espacio que por años si bien es cierto se han hecho intervenciones pero no han sido las mejores y ahora se va a intervenir es la comunidad la que interviene y todos tenemos sueños ahí que esto va a quedar muy bueno porque va a ser un espacio de las tradiciones donde, fíjate tú María José que incluso van a poder ver o vamos a poder apreciar ver carreras a la chilena por ejemplo o sea que tenemos alta expectativa con ese tipo de proyectos las escuelas para el Fundo Molulco y para Karen sea proyectos emblemáticos yo quiero destacar un respeto tremendo a las comunidades mapuche yo soy mapuche habemos cuatro concejales mapuche si hay algo que me ha agradado mucho es el respeto como ha sido con las personas de repente estamos con otras personas que son dirigentes son personas que se dedican a la política en variedad distinta pero don Juan Carlos ha tenido una postura un respeto hacia ellos que sin duda él mismo lo dijo todavía no había un concejal que le ha rechazado un proyecto y eso habla muy bien y una buena gestión yo agradezco a la televisión ya a ustedes por esta entrevista y un saludo cordial y sigamos trabajando por un Melipeuco mucho más me contigo Gracias.